Más de 100 millones de metros cúbicos de agua dejaron de entrar a los embalses granmenses durante el primer semestre de este año, según aseguran los especialistas. La provincia atraviesa un fuerte periodo de sequía y una situación desfavorable en sus presas, a pesar de las lluvias de los últimos días. Podemos decir que los escurrimientos a los embalses al cierre del primer semestre fueron muy malos también, o sea, solamente escurrió hacia los embalses el 53% de lo que estaba previsto. Granma tiene una capacidad de embalse de 940 millones de metros cúbicos de agua, de los cuales solo acumula el 39%. Seis de sus 11 reservorios están por debajo del 50%. Los embalses que hoy significativamente tienen una situación más desfavorable son la presa Guisa, la presa Boisito y la presa Corojo. Algunas alternativas se ponen en práctica para asegurar el agua a la población en la capital granmense, una de las localidades más afectadas. El sistema Bayamo, que abastece de agua la cabecera provincial y abastece la mayor parte del arroz de la provincia, hemos buscado alternativas de operación, o sea, la mayor parte del consumo de arroz lo trasladamos como fuente de abasto hasta la presa Boisito. En Granma también se ejecutan importantes obras hidráulicas este año para mitigar la situación del abastecimiento de agua a la población. Como obra priorizada es la rehabilitación de la planta de la Corojo Guisa, que abastecerá la cabecera que lleva el mismo nombre, abastece a más de 20.000 habitantes. También estamos trabajando acá en la rehabilitación de la estación de bombeo del almirante número 1, que abastece a la cabecera municipal de la ciudad de Bayamo. Se trabaja en la inversión o en la construcción del tanque de Barrio Sur, como le llamamos acá en la ciudad. El ahorro de agua se vuelve una máxima prioridad en el territorio, no solo en áreas agrícolas, sino también en la vida cotidiana de todos. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.